Música Bueno, bienvenidos todos Mi nombre es Sara, soy la creadora del proyecto Baby Leg Winning España que cuenta hoy en día ya con más de 25.000 familias y de la web Natural Win dirigida especialmente a la alimentación complementaria Hoy vamos a hablar de alimentación complementaria dirigida por el bebé lo que se conoce como Baby Leg Winning Bueno, lo primero, ¿qué es la alimentación complementaria? Es la introducción paulatina de alimentos como complemento a la lactancia Esto es algo que os tenéis que repetir como un mantra desde que empecé vuestro bebé a comer Se inicia aproximadamente a los 6 meses a partir de los 6 meses siempre y como os digo, durante el primer año tenéis que tener en cuenta que siempre el principal alimento va a ser la leche sea esta materna o artificial Y ahora que ya sabemos qué es la alimentación complementaria vamos a ver qué entendemos por alimentación a demanda Baby Leg Winning Pues es la introducción de estos alimentos que estábamos hablando pero sin triturar en su estado natural para que conozcan su forma, su color, su sabor, su olor tal cual son ¿Y qué ventajas tiene sobre el método tradicional? Que lo entrecomillo porque no hay nada más tradicional que dar la comida tal cual está ¿No? Primero, la más obvia, es más natural ¿No? Si le estamos ofreciendo los alimentos tal cual son pues es más natural que triturárselos Más ventajas Favorece el desarrollo motriz la coordinación y la estimulación sensorial Fijaos a vuestro bebé de 6 meses intentando comer o sea, tiene que poner tantas cosas en marcha que tiene una estimulación fabulosa Vamos a ver cómo practicar Baby Leg Winning Lo primero Alimentos por los que empezar Esta es la diapositiva de las diapositivas que más os gustan siempre No os voy a dar la clave, pero os voy a dar algunas ideas para que vosotros toméis la decisión Es importante que sean alimentos que al presionar entre nuestros dedos haciendo este gesto con fuerza, ¿vale? No que se deshaga El alimento ceda Porque ellos durante mucho tiempo van a masticar con las encías No tienen dientes, como bien sabéis Que también me dicen ¿Pero y cómo va a comer si no tiene dientes? Como tengamos que esperar a los dientes no comerían en mucho tiempo ¿Y cómo introducimos los alimentos? Ya sabemos qué presentación hay que darles y ahora en qué orden hacemos todo esto Los alimentos siempre se ofrecen como tarde a las 7 de la tarde Sería como el último momento para ofrecer un alimento nuevo Hay una razón médica y otra práctica El azúcar Bueno, primero porque no es saludable Ya hemos dicho que entra dentro de los alimentos superfluos Pero es que además su sistema renal no está preparado para profesarlo Hablemos ahora de baby leg winning mixto No sé si lo conocéis Esto si le preguntásemos a Jill Rappley que es la autora del método Diría, no sé de qué me estás hablando Pero es algo, yo asesoro a muchas familias por toda España que se hace Bien por elección Bien porque en la escuela infantil no quieren darle sólidos o los abuelos que se quedan con nuestro bebé les da miedo y no quieren hacerlo Es la variación del método que mezcla purés y trozos El mismo día, ¿vale? No es baby leg winning mixto si de lunes a viernes solo come purés y el fin de semana le queremos ofrecer sólidos Esto lo que puedo hacer es que sí que pongáis en peligro a vuestro bebé porque son bebés que están todo el día aprendiendo a comer de una manera tragando sin pensar, digamos y de repente les metes un sólido y puede que se confundan Pero si lo hacemos todos los días y tenemos en cuenta algunas cosas que voy a contar ahora pues puede salir bien Vamos, sale bien Pues mira, os voy a hacer una pregunta Sabéis lo que cenasteis ayer, ¿verdad? Probablemente si hacéis un ejercicio lo sepáis y también sepáis lo que cenó vuestra pareja porque más que probablemente cenasteis lo mismo Ahora os voy a hacer otra pregunta ¿Cuánto comió vuestra pareja? De lo que os pusisteis a la mesa ¿Comió mucho? ¿Comió poco? ¿Comió un trozo? ¿Dos? ¿Cinco? No tenéis ni idea ¿Por qué? Porque entendéis que comió lo que quería lo que necesitaba ¿No? En ese momento asumís que vuestra pareja tiene la conciencia suficiente como para saber cuánto quiere comer ¿Por qué pensáis que vuestro hijo no? ¿Por qué creéis que su cuerpo no le manda las señales suficientes para saber cuánto quiere comer y cuánto no? Y vamos a ver ahora cosas que no son tan positivas Bueno, la primera que ya la habréis oído hablar o si alguno lo había empezado a practicar ya es sucio o sea, es tremendamente sucio En nuestra tienda en nuestra tienda nuestro proyecto surgió a partir del blog porque vimos, bueno, primero como padres ¿No? Mi hija tiene ahora dos años y medio y hemos pasado por todo esto también antes y lo manchan todo se manchan ellos, se manchan el pelo manchan la trona, manchan el suelo manchan la pared te manchan a ti si te acercas En la tienda, como digo, encontraréis una selección de productos que sirven, como digo yo para paliar los efectos de la alimentación complementaria Hay poca información profesional y esto es muy importante, ¿no? Nos gustaría llegar al pediatra y decirle pues es que he estado pensando que voy a hacer esto del baby leg winning de darle la comida en trozos y que en vez de que escucharais pero tú estás loco le vas a matar de hambre se va a atragantar no va a recibir los nutrientes que necesita y tú sales de la consulta pequeñito diciendo, ju, pues lo que me apetecía a mí hacer esto Pues nos gustaría que nos dijeran como mi pediatra que siempre hablo de él porque es que yo llegué al sitio donde vivo ahora cuando ya tenía tres meses se lo conté y dijo ah, pues me parece fantástico dime en qué te puedo ayudar y yo salí crecida Pues nos gustaría eso, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más información cada vez hay más profesionales que entienden esto y cada vez hay más asociaciones y organismos oficiales que lo avalan la Asociación Española de Pediatría ya recomienda la introducción de sólidos desde los seis meses la Agencia de Salud Catalana que os contaba en este documento del que os hablaba de alimentación en la primera infancia también habla de la importancia de introducir sólidos desde los seis meses Vamos a ver cómo practicar baby leg winning con seguridad Lo primero muy importante no dejes nunca el bebé comiendo solo perdonad un segundo parece muy obvio, ¿no? como voy a dejar a mi bebé comiendo solo pero la crianza es muy exigente y a veces os pasará que vuestro bebé tiene ya ocho o nueve meses come bien se come los trocitos ya lo tenéis controlado ya no hace arcadas no se atraganta le estáis dando la merienda a un plátano y tenéis la pila de cacharros hasta arriba o la lavadora sin poner o quiero barrer el suelo o limarme las uñas que a veces son cosas todavía más sencillas y decís bueno, pues le dejo un momentito con el plátano que ya se lo come bien y me voy no hagáis eso nunca porque si el bebé se atraganta o el bebé tiene una obstrucción parcial o total no le vais a escuchar o sea, el problema no son las arcadas el problema no es el atragantamiento el problema es cuando dejan de emitir sonidos ahí es cuando hay un problema así que nunca la dejamos comiendo solo y como digo las arcadas no significan que se esté atragantando vamos a hablar de arcadas que es algo que os preocupa mucho si habéis empezado con esto lo primero y fijaos lo que dice la agencia de salud catalana una vez más los estudios demuestran que la denominada alimentación complementaria a demanda baby let winning según la cual el bebé coge los alimentos el mismo no supone más atragantamientos que una alimentación con purés y triturados es necesario eso sí y en cualquier tipo de práctica evitar los sólidos con riesgo de atragantamiento así que fijaos esto lo dicen unos señores que son pediatras y que han hecho un estudio al respecto de los atragantamientos y por último vamos a ver cosas que sí es positivo hacer y cosas que no debemos hacer nunca cosas que sí disfrutar de la experiencia dice Bey a mí es que me interesa mucho la pedagogía Montessori hay un blog que me apasiona que se llama Tigriteando que os recomiendo mucho dice lo siguiente los días en la crianza son muy largos pero los años son muy cortos y es completamente verdad no sé si os ha pasado desde que nació vuestro bebé hasta ahora de repente pum miras para atrás y dices pero pero ¿cómo he llegado hasta aquí? y esto es una sensación que se incrementa con el paso de los meses disfrutadlo ya hemos dicho no miréis lo que coma no os preocupéis todos acaban comiendo y no os dejéis influenciar por comentarios externos es vuestro momento es vuestra crianza es vuestro hijo los demás lo han hecho de otra manera como han podido como han querido y ahora es vuestro momento así que no dejéis que los comentarios de los demás os hagan perder credibilidad sobre lo que vosotros queréis hacer y nada más muchas gracias por venir os dejo mis señas tenéis mi facebook que es babyletwinningspain en instagram nos podréis encontrar como babyletwinningspana y tenéis nuestra comunidad online en la que encontraréis infinidad de recetas consejos sobre babyletwinning sobre alimentación complementaria naturalwin.com y además como os decía al principio de la feria encontraréis a mi compañero que está con nuestros productos para alimentación complementaria que en feria están entre un 15 y un 20% de descuento así que nada más os paso el micrófono ¿quién quiere? ¿tiene alguien alguna duda?